Partida en Murcia, vamos Ahora el David va a mirar mi drone, voy a entrar, los voy a matar a todos Es un recluta, ¿no? Joder, metéis aquí, mirad los drones, todo el día ¿No te gusta el remove 6? Me han roto el drone, David, lleva el tuyo Os lo meto a ciegas, ¿eh? Mi estatua por tu, loco Bueno, si quieres métete, yo voy llevando Si, métete droneando Hostia, encima ha respawnado El Caida está poniendo la garra por abajo Y el Rook está abajo, hay dos abajo, ¿eh? Chupi por el biro Dale, dale ¿Subo tiburón? Si, tienes el Rook abajo Pegado para las bombas de abajo Entro, entro Entro, entro ¿Vosís hacharon una bomba? Por esto Ya, mochi, cállate Entraz Entraz Voy, voy, voy Voy inside, come on Caid velo We can put on, we can put on, he cleaned inside Voy, voy, voy Estoy corriendo, estoy corriendo Caid was yellow El otro está en Bull El Fenrir O sea, el tubarado El support ¿Cómo le fallo eso? ¿Me hago la fe o qué? Venga, me lo hago Venga, me lo hago Venga, me lo hago Andstairs Ay, ya está mi hace No me lo quites La madre que te pasa Pensaba que se iba a revir Bueno Antes de ir al aire Se da al aire Hombre, hombre Estos se piensan que he entrado por otro lado Ya verás Mira, mira, está el super drone, eh Ya verás Ahora me a cuchilla, ¿no? Entrando por tiburón Ya verás No hay nadie Ah, sí, uno en Bull Te va a dar las escaleras Propel drone ¿La ha roto? Pique desde Bull, sí Bueno, no ha roto eso, no Tío, no es que te pongo a tu vida, tío ¡Oh, hay que arreglar! Pasionando hell ¡Wow! Está el kite en el bridge, eh Me falló a la smoke Adiós ¡Oh! Está arriba No me he tocado Es una vez que le das amarillas Boom, man Ah, el tubarado El error le he tocado No puedo romper Tubarado muerto Joder con el rook Vale, vamos allá Amarillo muerto Ahí está en el bridge El otro estaba en B Ahí está uno de vida Un enemigo que está caid Injured El enemigo que ha eliminado Misión aliada también sus hechido Madre mía tú Ta peña está la pobre que no No hablan entre ellos, tío He matado al Rook y me ha dado la info al tubarado Cuando lo vas a enseñar ¡Ey el mismo! Te he visto tarde ¿Dónde están? En el otro lado La Valky está a tu izquierda El pasillo Hay mute Yo desde cuando puse por aquí no garaje Madre mía, donde estoy Al un Istanbul Un mutuo ¿Pues me da que no? Rotate y abrimos al otro lado Joder porque estáis parando la Zofia ahí para atrás Pensé que había alguien Pensé que había alguien Entro con el cadáver Pegado al cadáver Que no hay niña No hay niña Tengo que irse a la Zofia O sea, la Zofia No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Ahí te das un aire en esa foto A ciertas horas de la noche La dices y se vuelve eso Es un murmur Falta que empiece con la boquilla como los abuelos Es que me transformo Paso de jovenzuelo A viejuelo Pero Miguel, tú eres joven Sí, sí, nosotros aún entramos Madre, qué flip Se ha quedado ahí flotando el recluta No Uno de vida, la Kali Yo no sé si puedo jugar a Zami Si no puedo venir una barrera Yo veo un cagao Es que no Y si mira larga no soy una mierda Esa era la Kali Pues el que queda igual está dentro de David Yo creo que no está fuera ya Yo creo Estaba en baños también Estaba en baños antes Dentro Dormitorios Sí, está dentro de dormitorios Tengo amarillas No está Pues GG Madre mía que partidón Que fueron eliminados Toma, toma, toma Toma, toma Toma Oh vaya patada chaval Toma, toma No se me ha laggeado la animación del Elite Es la primera vez Como, mola Este Elite Otra ¿Por qué? ¡Otra! ¡Gracias!